Hola mi gente bella, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien Por aquí vamos con ese amar Como pueden ver, vamos solitas Solitas, solitas ¿Ven? Puedo decirles que Ahorita, ¿a dónde estaba mi amor? ¿De mamá Lala? No Ah, la cabra, mira, está la cabra Puedo decirles que Vengo a traerla donde Roxana Porque ella pues Cuando nosotros salimos ¿Qué vio? Venga ve la cabrita Cuando nosotros salimos Mira pues allá está, vamos a verla Venga a verla, aquí Cuando nosotros salimos Ella me hace el favor de cuidármela Y pues ahorita Habíamos salido así de carrilita a hacer un mandadito Venga, como les estaba comentando Que ella me hace el favor De cuidármela, la verdad con todo esto Tenemos allí saliditas así de carrerita Y pues salimos así como de emergencia Podríamos decir Hacer un mandado Que pues mañana Vamos a estar Un poco ocupados Y no vamos a poder Así que por eso fue que Fuimos ahora Porque ya era como digamos Última Una ocasión que teníamos Así que por eso vamos aquí Solitas con esa mar En esta soledad Que nos acompaña En este lindo Paisaje Que pueden ver Ahí atrás Pupu de vaca Pues espero nos acompañen En este recorrido Que vamos para la casa Ya casi vamos llegando Ya nos falta poquito Son los que nos vamos entreteniendo Aquí un poquito Con esa mar Que miren va cortando flores Porque a mi bebé Le encantan las flores Allá hay más Ya adelante Esa Esa es un veranero Esta es flor De fuego O no sé Cómo se llama Esta realmente Si alguien sabe Cómo se llama De esta Esta flor Ahí me puede comentar Por segunda Ponemos Así que aquí vamos Mi gente Para la casa Ya Ya vamos Para la casita Tenemos ya Lo que son Una mi amor Las seis de la tarde Acá en El Salvador Solo una corta bebé Bueno Por aquí también tenemos Miren lo que es El chichipince O no sé Cómo lo conozca Usted allí En su país En su lugar Donde vive Que hay más Mira Todavía se queda Entreteniendo Cortando Vamos a cortar Una Así que ahí Le cortamos Unas florcitas Miren Enseñen Las florcitas Eso Qué hermosa Enseñen Las florcitas Las amigas Reales Las flores Las amigas Escritores Eso Con un beso Mándesela Eso Eso Mi bebé ¿Mechita? Sí La florcita Mi amor Y para la florcita Sí Y pues Este Me vine a pie Y pues me vine a pie Como les estaba comentando Porque no tenemos Morte por el momento Porque No le hemos podido Arreglar Todavía Pero ya casi Se la van a entregar Allá José Así que por aquí Vamos Por aquí Damos Gente Miren Qué bonito La verdad Está tan fresco Porque ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mamá? ¿Qué? ¿Vas a pasar ahí? ¿Qué? ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Qué? ¿Eh? Y te arrancaste la cola Se arrancó la colita ¿Por qué? Se arrancó la colita Camine Camine Y vamos a ver Allá El agua Porque ya vamos Llegando al río Camine La voy a grabar Pues Isamar Por aquí Se nos sentó Porque dice que Ya va cansada Ya va cansada Mi amor Oh Chica Mi amor Miren Isamar ¿Para dónde me lleva? No sé Miren Por aquí Vamos Ah Para el puente Me llevas tú Espéreme Pues Vale Camine ¿Vote eso? ¿Sáques eso de la boca? ¿Ya lo botó? Vaya Tranquila Pérese Espéreme Espérame 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 chiquita Porque ahí se puede caer Estamos en el puente Mi amor ¿Sí? Uy Uy No Allí no Pues aquí estamos En el puente de Hamaca De acá De la comunidad De Cuilapa Arriba ¿Verdad que sí Mi cosita? Vaya Espéreme pues No, no, no Para allá no Aquí vamos a grabar Porque nos vamos a ir aquí ¿Ven? Aquí nos vamos a ir Sí No mi amor Miren dónde se está metiendo Es que sos tremenda Vos cosita Tú eres muy tremenda Mi amor Mira No mi amor Así no No sé Quinde ahí No alcanza Pero ahí está En fin Canilla No te vas a ir para allá Véngase para acá Pues miren Con la ave caminando Nunca llegamos a la casa Mejor me la hubiera llevado Chineada Y pues Miren el puente Ya está bastante peligroso La pasada Como pueden ver Ya las tablas Ya están bastante Deterioradas Así es Y tiene Como pueden ver Eso verdecito Que tienen Las tablas Es lana Miren Es lana Que Que le hace Cuando le cae Este Lo que es la lluvia Hace la lana Y pues se ponen Bien peligrosas Se ponen muy lisas Y más que ya Están bastante Podridas Podría decirle Está peligroso Pasarse Ya así en el puente Por eso no nos vamos A ir en el puente Sino que nos vamos A ir por el otro lado A pasarnos allá El río Así ya Aunque nos mojemos O por las piedras Lo vamos a cruzar Porque por acá Por el puente Ya no podemos Pasarnos mi amor Así que vámonos Para allá Venga ponla Voy a subir Aquí está ¿Ven? Miren Ya se me enojó Miren Vámonos ya Vámonos Porque papá Nos está esperando Y va a decir Papá ¿Qué se me hicieron Estas mujeres? Va a decir papá Ya no vinieron Así que vámonos Porque papá Allá nos está esperando En la casa Papá Así que mi gente Miren Ya casi vamos Llegando al río Miren Ahorita está Bastante pequeñito Casi no tiene Mucha agua Pero esas veces Que ha estado Lloviendo Sí había echado Bastante agua Pero Ya se Ya se secó Otra vez Pero Medio vez Siga lloviendo Él Vuelve otra vez A recoger Bastante agua Miren Está bien Pequeñito Como pueden ver Te vas a mojar Y miren Miren Mis amas Se nos metió Al agua Vaya Te metiste Al agua Mira Mira Pues Se metiste Al agua No Yo no Yo tengo frío Yo tengo frío Mi amor Está brincando Dice ¿Qué pasó Mi amor? Vámonos ya Para donde papá Pues ya solo Vamos a caminar O sea Por esta Que casita Cruzamos Para Mano Cruzamos Para Acá Y llegamos A la casa Así que ya Casi vamos A llegar Salud Vámonos ya Mano Pásese Con cuidado Pues Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Dijo Monchito Con cuidadito Con cuidadito Miren La Isamar Me hizo Que me mojara Los pies Porque ella Se quería Pasar Por el agua Así que Pues no nos Quedó De otra Que mojarnos Los piecitos ¿Verdad que sí Mi amor? Sí Rapidito 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 Porque puede Venir un carro Mi amor Está peligroso Porque Está acá En la calle Y ella Quiere estarse Vámonos ya Corazón Va Pues la voy A chinear La voy A chinear Ya te gustó Pues María Miren Ya le gustó A la Issa Ya estarse Mojando Vámonos ya Corazón Bien Así que Gracias por habernos Acompañado Mi gente Bendiciones Para cada uno De ustedes Y así Isamar Se está bañando En el río Báñese Siéntese Ahí Siéntese Y así Se está bañando En el río Así que Saluditos Dígales Se está Lavando Dígales Saluditos A los amigos Así ve Así ve Saluditos Bendiciones Los quiero mucho Dígales Así que Bendiciones A cada uno De ustedes Y nos vamos A ver más Adelantito Saluditos